Hoy, mi nombre es Andrés Mitnick y soy director de Corporate Venturing de Fundación Chile en Chile Global Ventures. Hoy nos encontramos conectados para el lanzamiento de la tercera Hackamine de BHP en Chile. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, esta estará enfocada en la captura de talentos, quienes con sus conocimientos, capacidades y nueva mirada puedan potenciar el área de tecnología de la compañía minera. Un Hackamine se trata de una experiencia de inmersión única, donde recién ingresados y o estudiantes de último año de carreras de ingeniería o afines con conocimientos en Industria 4.0 podrán poner a prueba sus capacidades y conocimientos de aprendizaje en base a desafíos reales de la industria. Esto con el objetivo de llegar a ser uno de los 10 talentos que serán seleccionados para formar parte de un programa de desarrollo de carrera que durará entre 12 y 18 meses. El objetivo es que al final de este periodo y en función de su desempeño puedan pasar a formar parte de BHP. Estamos muy orgullosos de poder aplicar a la minería hoy las mismas metodologías de captura de talento que ocupan compañías globales como Google y Facebook. Eso da cuenta del nivel de tecnologización al que está llegando la industria. Esta será una experiencia muy excitante para los finalistas, quienes tendrán además la oportunidad de vincularse con un selecto grupo de profesionales de BHP durante tres días, logrando así generar tempranamente en su carrera redes que de otra forma podrían tomar años en generar. Antes de comenzar con las presentaciones, los invito a seguir este evento a través de nuestras redes sociales en el Twitter arroa Fundación Chile y en el Twitter arroa CG-Ventures por Chile Global Ventures y con el hashtag Hackamain. Además, si es que alguien tiene preguntas durante las presentaciones, los invitamos a dejarlas en el chat. No las serán contestadas en directo, pero sí las subiremos a la página web del Hackamain. Para comenzar esta experiencia, los voy a dejar con Alan Stewart y Daniela Jaramillo, ambos profesionales de BHP. Alan Stewart es Manager Processing Technology de Escondida en BHP y nos dará un breve overview sobre el compromiso y trabajo que está haciendo la compañía para potenciar las capacidades de los futuros profesionales en la aceleración de la digitalización de la industria minera y promover mayores oportunidades de trabajo en ambientes que estimulen la diversidad y la inclusión. Daniela también nos acompañará, Principal Work Management de BHP, quien nos entregará más detalles de esta nueva Hackamain. Sin más, Alan y Daniela, bienvenidos. Gracias, Andrés, por la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes. Creemos que las tecnologías han evolucionado en forma importante en los últimos años. Estos eventos que hemos tenido de la pandemia y otros tipos de situaciones que uno nos encuentra en nuestra operación del día a día, hace que las tecnologías evolucionan de una forma distinta. Lo que queremos contarles un poco es qué estamos buscando, cómo estamos construyendo este futuro. Cuando uno habla de la minería, uno se imagina una minería subterránea o una minería a rajo abierto. Cuando conversamos de componentes relevantes del punto de vista de infraestructura, conversamos de plataformas, conversamos de chancadores, conversamos de correas, conversamos de una serie de elementos que hoy día forman parte de las soluciones tecnológicas y de las soluciones operacionales que hoy día están en nuestra función. Cuando uno habla de grandes camiones o grandes inversiones que hacemos nosotros, siempre se habla de la parte más dura del punto de vista de la minería. La minería ha cambiado, la minería ha evolucionado, la minería ha hecho que cada vez es más complejo la extracción de materiales y nos permita a nosotros mirarlo de una forma distinta. La agilidad que tenemos que tomar. El mundo cambió, el mundo cambió hoy día y requiere que efectivamente nosotros también cambiemos con este proceso. Hemos desarrollado una serie de mejoras de nuestros procesos tecnológicos, incorporando nuevas tecnologías, incorporando nuevos elementos que nos den apoyo a manejar estos volúmenes. BHP es una de las más grandes mineras del mundo, no solamente desde el punto de vista de cobre, sino que con otros materiales que se encuentran repartidos a través del mundo. Por lo tanto, requiere incorporar nuevos elementos y nuevos componentes requeridos para poder administrar y gestionar cada uno de estos componentes tecnológicos y componentes físicos que hoy día están en la faena. Creemos que Daniela nos podría contar un poco más con respecto a lo que estamos llevando adelante desde el punto de vista funcional y qué queremos por parte y el acompañamiento de ustedes. Gracias, Andrés, por la invitación. Queremos hoy día contarles que, tal como mencionó Alan, hoy día necesitamos hacer las cosas de forma distinta. Creemos que nosotros no tenemos la respuesta para todas las innovaciones y las nuevas tecnologías que se van a aplicar en nuestros procesos. Por lo tanto, hoy día estamos muy abiertos a poder escuchar e incorporar nuevas ideas dentro de nuestros procesos productivos. Y es por eso que quisimos hacer esta hack a mine, para poder incorporar estos nuevos talentos dentro de la compañía. Es por eso que BHP hoy día quiere repotenciar a los profesionales, quiere incorporarse dentro del ecosistema universitario para poder potenciar sus talentos e incorporarlos. Hoy día queremos también decirles a los estudiantes que puedan incorporarse, participar. Les estamos brindando un ambiente muy diverso, inclusivo, por lo tanto, sus ideas y sus talentos los vamos a repotenciar y los vamos a incorporar dentro de nuestros procesos del área de tecnología. Es por eso que hoy estamos acá y queremos invitarlos a todos a participar, a inscribirse por la página y les deseamos la mayor de las suertes en este concurso y ojalá puedan ser parte de nuestro equipo a través de la Hack a Mine 2021. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Daniela y Alan, por su presentación. Yo ahora me voy a quedar con ustedes para contarles más sobre el proceso de cómo ser parte de esta hack a mine, cómo va a ser y cuáles son los próximos pasos que seguiremos para llevar a cabo este proceso. Entonces, bienvenidos todas y todos a lo que será el Hack a Mine 2021 de BHP. Este es el título que le hemos puesto este año, es captura de talento para una minería digital. Como mencionó Alan, solo quiero recordar para los que no saben qué es BHP, BHP solamente es la compañía minera más grande del mundo, cuya principal operación en Chile escondida es la mina de cobre más grande del mundo también, o más productiva al menos. Bueno, un Hack a Mine, ¿qué es lo que es? Es una experiencia inmersiva que dura tres días, donde 50 finalistas trabajarán codo a codo con profesionales de BHP en un ambiente de trabajo donde podrán demostrar sus capacidades, sus conocimientos y sus habilidades. El objetivo es pasar a formar parte de BHP, para eso hay que superar algunas metas, pero ese es el objetivo. El objetivo de BHP es lograr capturar el mejor talento que hay allá afuera en Industria 4.0. Durante este proceso, los finalistas van a trabajar con datos reales y van a trabajar con desafíos reales. Esos solo los van a conocer el día de la Hack a Mine, pero les podemos adelantar que no serán sencillos, que será un proceso muy competitivo y por lo mismo buscamos a los mejores talentos. Si ustedes creen que son capaces de resolver problemas complejos, analizar información rápida, sistematizarla, procesarla, programar y entregar esa información de forma concisa, esta es una gran oportunidad. Buscamos estudiantes que estén o recién graduados o se estén a punto de graduar. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante es que ninguno tenga una experiencia laboral muy sustantiva y también lo importante es que quieran participar de este programa de desarrollo de talentos que está incorporando BHP. Eso quiere decir que sean capaces de estar disponibles en un plazo acotado para poder pasar a formar parte primero de uno de los partners de BHP y luego, en función de su desempeño, ser parte de la compañía minera. Pero aquí no solo buscamos inteligencia, no solo buscamos conocimientos. Buscamos la capacidad de trabajar en equipo, buscamos la capacidad de adaptarse en ambientes de alto estrés, buscamos capacidades de liderazgo y buscamos la capacidad de flexibilidad, de aprender a aprender. La tecnología sabemos que hoy día cambia muy, muy rápido, por lo tanto, los conocimientos quedan obsoletos muy rápido. Si alguien que nos está mirando es capaz de ver tutoriales de YouTube y autoenseñarse a hacer múltiples tareas o cosas, bienvenido, también esta es una gran oportunidad para ustedes. ¿Cómo va a ser la dinámica? Un hack a mine es un proceso en el que compiten equipos, pero también compiten personas. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un proceso de postulación que voy a explicar en un par de slides más, donde los vamos a invitar a inscribirse y a darnos la información de quiénes son ustedes y por qué les parece importante esta oportunidad y cómo creen que van a contribuir a ella. Nosotros después vamos a hacer una selección y vamos a elegir a estos 50 finalistas, quienes serán ordenados en 10 equipos de 5 personas cada uno. Cada uno de estos equipos va a ir resolviendo y competir por la resolución de los desafíos que BHP va a ir poniendo durante estos 3 días de la experiencia inmersiva. Los equipos van a... vamos a tener equipos ganadores. Vamos a tener 3 equipos ganadores, los que se van a llevar, de hecho, un premio en dinero, que ya les voy a mostrar, pero al mismo tiempo, esta es una competencia de personas. Esta es una competencia de personas porque son personas las que serán elegidas para participar del programa de desarrollo de talentos, no los equipos. Por lo tanto, hay dos suertes de competencias en paralelo. Los 10 talentos que sean seleccionados van a pasar a ser parte de los partners tecnológicos de BHP. Un partner tecnológico de BHP es una empresa que ha trabajado durante largo tiempo con BHP y que tiene capacidades que son estratégicas para ellos y que hacen cosas en conjuntos. Por lo tanto, van a pasar a ser parte de estos partners a través de un contrato de trabajo. Esto no es una pasantía, esto no es una práctica, esto es un contrato de trabajo que van a tener con un partner tecnológico. Y en un plazo de entre 12 a 18 meses, en función de su desempeño, insisto, van a tener la oportunidad de pasar a ser parte de BHP. Quiero destacar que ser parte de BHP en la entrada temprana de la carrera de alguien no es algo sencillo, es algo bastante poco usual. Por lo tanto, esto es una oportunidad bastante única y que esperamos puedan tomar. Solo para hacer énfasis, son dos competencias en paralelo. Una es la competencia de equipos, donde van a haber tres equipos ganadores. Y otra es la competencia de los talentos, que son personas. Ser parte de un equipo ganador se va a llevar un premio, pero no garantiza ser parte del programa de talentos. Asimismo, alguien podría estar en un equipo que no logró ganar y sí pasar a formar parte de la competencia de talentos. La competencia de talentos, sin embargo, no es una competencia en que unos ganan y otros pierden. Como mencionamos antes, el participar del hack a mind les va a dar una experiencia real de la industria, les va a permitir hacer redes de contacto. Y en ese sentido, los invitamos a trabajar colaborativamente, los invitamos a demostrar que son capaces de adaptarse y los invitamos a, fundamentalmente, cooperar con el resto. Esa es la forma de demostrar que ustedes son los profesionales correctos para entrar en una compañía que tiene miles de colaboradores. Los premios de los equipos, la verdad, son bastante buenos. El equipo que gane se va a llevar un premio de 5 millones de pesos que va a ser repartido en partes iguales entre sus miembros. El segundo lugar se va a llevar un premio de 3 millones de pesos y el tercer lugar se va a llevar un premio de 2 millones de pesos. Estamos poniendo estos premios que sabemos que son premios importantes porque muestran el compromiso de BHP en capturar el mejor talento que hay allá afuera. Si ustedes son el mejor alumno de su generación, esta es una gran oportunidad. Si ustedes han sido muy buenos en los ramos tecnológicos, esta es una gran oportunidad. No se la pierdan. Son tres días de esfuerzo y el compromiso de participar en un programa de desarrollo de talentos único que puede tener grandes réditos en sus carreras futuras. El premio a los talentos, entonces, es participar del programa de desarrollo de talentos, valga la redundancia. Esto, de nuevo, y para que no hayan confusiones, no es una pasantía, no es una práctica, es un contrato de trabajo tiempo completo. Para eso hay que estar disponible en los próximos 4 o 6 meses para poder entrar tiempo completo a un partner de BHP y luego ver la oportunidad de entrar directamente a BHP. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, como comenté anteriormente, tener conocimientos de industria 4.0, es decir, tener conocimientos, y sabemos que no tienen que ser especialistas, pero tienen que tener conocimientos básicos de electrónica, puede ser robótica, puede ser automatización, remotización, integración de sistemas, sistemas, ciberseguridad, servicios cloud, etc. No tienen que saberlo todo de todos, porque para eso vamos a armar equipos, para que puedan trabajar entre sí, pero tienen que tener las nociones básicas y tienen que entender cómo funcionan los dispositivos digitales que hoy día están en todos lados. Por otro lado, tienen que haberse graduado o graduarse en el periodo entre julio del 2020 y julio del 2022. ¿Por qué es esto? Porque necesitamos que estén disponibles para trabajar tiempo completo en un partner de BHP. El punto aquí es, si alguien está terminando la tesis, también vale. Yo mismo terminé mi tesis dentro de mi primer contrato de trabajo. El punto es que hayan egresado a su programa de estudios y tengan el tiempo y la flexibilidad para tener un trabajo de tiempo completo. Por lo tanto, finalmente y resumiendo, tienen que estar disponibles para pasar a formar parte del programa de desarrollo de talentos a más tardar en marzo del 2022 y un grupo selecto también en enero del 2022, que es donde empezará el trabajo en un área en particular que los finalistas ya les haremos saber. ¿Cómo es el proceso? Hoy día estamos abriendo las postulaciones en www.hackamine.cl Ya está abierto el formulario de postulación. La invitación es que se conecten a hackamine.cl, entren, vean todos los detalles y comiencen a llenar su formulario de postulación. Nosotros vamos a revisar todos sus formularios y vamos a elegir a un grupo de 80 semifinalistas. Estos 80 semifinalistas van a pasar por un proceso de un test que tienen que estar disponibles para tomarlo en un plazo de dos semanas desde que les avisamos. Y a partir de la información de su postulación y el resultado de este test en el que los acompañaremos, haremos la selección final de los 50 finalistas y armaremos los equipos con ellos. Una vez que los tengamos definidos, vamos a hacer un bootcamp, que es un taller de media mañana en la semana anterior al Hackamine, donde les explicaremos todos los detalles, les daremos detalles sobre los casos, les explicaremos la dinámica, podrán conocer a sus compañeros de equipo, etc. Y finalmente, durante tres días, será la final del Hackamine y tendrán que trabajar tres días de forma intensiva para resolver los desafíos que les vamos a ir poniendo. ¿Cuáles son los tiempos? Bueno, hoy día lanzamos, las postulaciones van a estar abiertas hasta el 26 de septiembre, ahí se cierra la convocatoria. Nosotros el 11 de octubre vamos a anunciar quiénes son los preseleccionados para pasar a la etapa del test. El 14 de octubre planeamos hacer el bootcamp y el 18, 19 y 20 de octubre tomará lugar la Hackamine. La Hackamine hemos hecho dos anteriormente, hicimos una física y también el año pasado hicimos una virtual por las restricciones que todos conocemos. Esta vez estamos innovando y vamos a hacer una Hackamine en formato híbrido. El día lunes 18 será virtual, el día martes 19 será físico y tendrá lugar en Fundación Chile, esto queda en la comuna de Vitacura y el miércoles 20 volverá a ser virtual. La parte física será obligatoria solo para los participantes de la región metropolitana, quienes vendrán a Fundación Chile, el equipo de BHP vendrá a Fundación Chile también y trabajarán en sus equipos de forma remota con quienes no puedan venir ese día o estén más lejos, pero van a tener todas las facilidades para hacerlo. Entonces vamos a tener este formato híbrido, día virtual, día físico, día virtual. Y bueno, la invitación es que todos postulen en www.hackamine.cl Insisto, si tienen preguntas, súbanlas al chat de esta misma presentación que estamos haciendo ahora. Nosotros las vamos a subir a las respuestas a la página de preguntas frecuentes de hackamine.cl. Si conocen a alguien que creen que puede ser un gran candidato, avísenle, avísenle hoy. Las postulaciones no es tanto tiempo, hay solo 26 días para postular, así que, por favor, difúndanlo, que esta es una gran, gran, gran oportunidad. Bueno, y con eso empezamos a cerrar este lanzamiento del Hackamine 2021 de captura de talento digital. Y a continuación los invito a conectarse al bloque de la tarde, donde nuestra plataforma de innovación abierta, Expande, estará lanzando su reporte de impacto y la cuarta edición de los casos de innovación de proveedores en la minería chilena. Esperamos que sigan conectados al Fast Forward Mining, este evento de dos días que estamos haciendo desde Fundación Chile y les deseo una muy buena tarde y vamos, inscribámonos en el Hackamine. Saludos a todos y a todas. ¡Gracias! ¡Gracias!